De artistas de América Latina, Pablo Picasso es uno de los más famosos. Es de Málaga, España, y su padre era un pintor y un profesor de arte. Le gustaba pintar retratos de sí mismo. Picasso primero pasó por un azul. Él representaría un tono triste en sus pinturas. Él estaba muy triste durante este tiempo. Después de que Picasso entró en un periodo de rosa, se enamoró de Fernanda Olivier y comenzó a pintar escenas más felices. Picasso inició el movimiento cubanista. Es un estilo de arte que es muy abstracto. Esto es lo que él es famoso. Picasso murió a la edad de 91 años en abril de 1971 a lo largo de su carrera que creó con más de 100,000 ilustraciones. ¡Gracias! ¡Gracias!